Vámonos, después de estar en bambalinas de cristal, venía el detrás y el decorado pa' soñar. Después de andar sobre las tablas del teatro, ahora me ha dado por venir así a cantar. Y me da igual el hombre que no quiera andar, si callejera, si charanga, que más va. Lo que no quiero es que nos llamen ilegales, porque jamás será ilegal poder cantar. Tenerte cerca a la vela mía, no tiene premio ni más contrato, que darte copla pa' que tú la vivas, sin la medida de un patronato. Los ilegales no cumplen las leyes, ellos engañan mientras se esconden. Y yo aquí vengo a cara de cubierta, y he escrito en vino, lleva mi nombre. Soy callejero, aquí en Catilandia, y no hablo de una xiligota más legal que esta que canta, sin bambalinas, sin decorado ni tabla, solo por ese placer de mirarlo a la cara.